El sector forestal es uno de los principales que genera oxígeno dentro de la capa de la tierra. Es un sector que gracias a la existencia de bosques y selvas, logramos traducir o logramos intercambiar lo que es el CO2, que son los contaminantes, a materia orgánica, esto es a carbono. Todas las plantas y todos los vegetales están fijando CO2, es decir, están transformando el CO2 en oxígeno. Y todo esto lo transforman en carbono almacenado. Se dice que los bosques y las selvas son los principales lugares donde se tiene la mayor cantidad de carbono almacenado y una tonelada se traduce en venta en cuestión de bonos de carbono. Chiapas es uno de los estados que mayor cantidad de recursos naturales tiene y Chiapas podría ser uno de los estados principales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que podría beneficiarse por un intercambio de bonos de carbono, es decir, de lograr la conservación de sus bosques y selvas por recursos económicos. En el estado realizan estudios para lograr traducir los beneficios que tiene la conservación de la naturaleza hacia un desarrollo de las comunidades rurales e indígenas. La base más importante del desarrollo de este tipo de proyectos es la base social. Necesitamos trabajar con un tema que se llama las salvaguardas. Las salvaguardas lo que nos dicen es que tenemos que garantizar la integridad, la participación, el desarrollo de las comunidades indígenas. Paula Merino, 10 Noticias.